Asesino Lanzando una granada Lanzando una granada Lanzando una granada Lanzando una granada Objetivo dañado Uno me quiere en la vida Enemigos en la plataforma roja Lanzando una granada 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 ¡Escudos a tope! ¡Contacto en la Torre 2! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡A medio camino de la victoria! ¡Diez segundos para el lanzagranadas de plasma! ¡Esa me cayó a mí, Spartan! ¡Lanzagranadas de plasma sobre el terreno! ¡Eliminigo se levantó! ¡Una baja al día! ¡Eliminigo se levantó todo! ¡Muy buena baja! ¡Lanzagran! 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 ¡Eliminaron a un camarada! ¡Me disparan entre los frenos! ¡Cuidado! ¡Tus espudos están atender! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!